Bueno, te cuento cómo hago estos espárragos que como guarnición quedan muy ricos. Vamos a lavar un atado de espárragos verdes, a los que les vamos a cortar la parte blanca de atrás, que es la más dura, la que no vamos a comer. Y bueno, nos lavamos con abundante agua y después los ponemos en un repasador y los secamos con cuidado para que no se arrojan. Vamos a necesitar una sartén antiadherente a la que le vamos a poner rocío vegetal y la vamos a poner sobre el fuego fuerte a moderado. Una vez que empieza a tomar temperatura la sartén, vamos a acomodar ahí los espárragos, tratamos de ponerlos más grandes abajo. Y vamos a... lo que tenemos que lograr es que se vayan dorando y no quemando, que vayan tomando como un colorcito a quemadito o a doradito. Bueno, mientras esto va sucediendo, vamos a pelar y cortar un diente de ajo que vamos a reservar. Bueno, una vez que los espárragos quedan así doraditos, que deben... vamos a necesitar unos 5 o 10 minutos para que esto ocurra, ahí recién vamos a bajar bien el fuego y vamos a poner el diente de ajo. Y los vamos a tapar, la sartén con la tapa de una cacerola, para lograr que los espárragos se sigan cocinando y ablandando un poquitito más, que queden tiernos. Los vamos a pinchar para ver que es pelores, que estén tiernitos. Y una vez que están listos, ya tiernos, ahí recién le ponemos sal y ya le pongo aceite de oliva. También se le puede poner pimienta, se me ocurre que por ahí con salsa de sopa deben quedar muy bien. Y bueno, ya están listos, ahí están para comer. Se me ocurre que también al horno se pueden hacer con un poco de queso, salsa de tomate. ¡Gracias!